Hoy queremos unirnos a la campaña del Secretario General Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. En la región de América del Sur, seguimos observando con preocupación como una causa de la violencia contra las mujeres, el sexismo y el machismo. Ambos fomentan la discriminación contra las mujeres. Por eso, impulsamos leyes y políticas públicas contra la discriminación, que permitan reconocer no solo el aporte de la mujer, pero también que le permita participar en igualdad de condiciones en la formación y la construcción de una sociedad igualitaria. Como parte de nuestros mandatos de promover y proteger todos los derechos humanos para todos, apoyamos la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Te pedimos a ti también unirte a esta campaña.